¡Hola! Hola. Bienvenidos al show de Mari. Hoy tenemos un caso extraño. Antes de su boda, el marido tiene algo que confesó. Esta es su historia. Muy bueno. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Después de la universidad, me animo a el amor de Alison, pero antes de que ella nombró, fue mi compañero de la universidad y la novia de Fena. Empecemos como amigos y con los años se convirtió. Es muy cerca. Estoy a punto de cansarse de la Alison, pero no tiene a día de cerca de play. Homie sin terminos, esta es su historia excepcional. Tenemos Alison. Backstage. Y ella no puede o nada de la que está pasa nada. Así permite llevar a cabo su... para... que... antes de... que... ella se casa con... Lake... Alison... Sapp. ¿Qué te gusta comer? Si alguna vez tener una noche de hambre y necesidad de satisfacer sus necesidades, de mirar más allá de Taco Bell. Taco Bell será de la cuarta comida, que va a satisfacer todos los dolores del hambre que tenga. ¿Por qué pagar más? Nosotros en Taco Bell no tiene el menú de dolores. Tenemos el ciento... 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 ochenta... y nueve... ciento... noventa... y nueve... menú. Así que... ¿Por qué pagar más? Somos también el hogar de doce tacos de diez dolores. Ustedes puede alimentar a sí mismo y un pecueno ejercito con esta comida. Te prometo que no será capaz de comer todo usted mismo. Solo recuerde, yo quiero Taco Bell. Hola. 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 ¿Sabes por qué está aquí? No. Hara es un hijo de hierarquicada. Bueno, Lake... Ocura es el momento de ser... Antes de casarnos, tengo que confesora algo. Te cuesta de mi campanero de la universidad de Fley. Sí, es el mejor hombre. Mucho antes de que te conocí, yo ir a la escuela, fue el ton más que campanero de Tuarta. Fuimos amantes. Es mejor que... estar viviente. No lo soy. ¡Estén! ¡No! No, no! ¡ Markt! ¡Alicen! ¡Vale por favor! ¡Yo no quiero verlo! ¡Vale por favor! ¡Tu sabes que yo nunca quise hacerte danjo! ¡Si! ... ... ... ... ¿Estás buscando el amor? ¿Estás viviendo a través de rupturas mal y piensas que no hay nadie por aquí para ti? El amor está ahí y te está buscando a él y harmony. Millions de personas publican sus perfiles de citas y harmony en la esperanza de encontrar a su alma gemela perfecta. Encuentra tu media naranja perfecta hoy. Por un tiempo limitado, usted puede tomar su examen en personalidad a encontrar su alma gemela perfecta. ¿Qué estás esperando? Encuentra tu media naranja perfecta hoy. Clay, ¿hay algo que le gustaría decir? Sí, Alison y Blake no se morirán, lo que había que nunca tendría, teníamos un vehículo especial que Alison no se cura podía imaginar. No, 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 no. No. Sí. Sí. No. Sí. Visita a México. No solo es un lugar hermoso, pero tiene mujeres hermosas también. Si usted no ha visto a las mujeres en México, es posible que desee subir a un avión ahora mismo. México es un gran lugar para ir de compras y relajarse. Si usted es ir de compras, este es el lugar para estar. Traiga a sus hijos o dearlos atrás. En cualquier caso, venir a México. Que va a calmar tu alma. Reserve su... Que no estoy hablando contigo. Que tienen que... De ser sobre estos. Clay, que tenemos algo especial, Alison. Ahora me siento con Alison. No te creo usted en mi vida. Muchas cosas lo hacemos todos juntos. Nos divertimos esto. El mío es ahora. Podemos, por favor, por favor solo resolver. ¿Quieres estar? Yo quiero estar... Yo quiero estar... ¿Puedo creer que podría hacer esto? Yo te odio para siempre. Yo te odio para siempre. Bueno. Ahora no tengo que... Yo te odio para siempre. Por aquí está en mi imagen. ¿Podrías seguirnos en viendo amigos de Clay? No eres tu vida. Bueno. Pero si este conflicto resolva. Una historia... Interesante. Parece que... Blake y Alison... Si va a beber... Sin play. Hola. Mi llamo es Mari. ¿Tiene desuetas domésticas? ¿Es tu paría o ser cuerdo ocultar algo de ti? ¿Sabes quién es el padre de su bebé? Si usted tiene alguno de estos problemas. O cualquier otro problema, llámalo Mari. Llame el 1-800-MARI. Que es 1-800-MARI. O, y veníos un correo electrónico a Mari.com. Incluso, preuba nuestra nueve page Facebook. En que el bebé no mira como... Yo Mari.